Nuevamente actos vandálicos se registraron en Antofagasta, esta vez el lugar afectado fue el centro sur. Las calles Sangamos y General Borgoño fueron los escenarios de barricadas y enfrentamientos entre carabineros y encapuchados, que por largos minutos causaron más de un estrago. Ocuparon las arterias e impidieron el tránsito de vehículos y apiedraron la propiedad privada. Cuantiosos daños y millonarias pérdidas se registraron en algunos locales comerciales. Algunos encapuchados provocaron daño y lanzaron piedra a un local comercial de avenida Engamo. Inmediatamente Carabineros obviamente tuvo que constituirse en el lugar y poder restablecer el orden público con dispositivos de fuerza especial. Por eso debió hacer uso de elementos disuasivos como el agua y posteriormente algunos gases. Y fuimos afectados por una turba pero bastante pequeña de 7 por 7 niños, 7 adolescentes diría yo, entre ellos dos niñas y se ensañaron con mi local, porque aquí se pusieron a quebrar vidrio y nos tiraron incluso una bomba molotocas hacia adentro, a ver si explosionaba. Situación que lamentablemente no es nueva en la ciudad y que los últimos 7 días 3 actos similares han requerido la presencia policial. Durante el fin de semana nosotros tuvimos 3 manifestaciones de esta naturaleza y el día viernes en la madrugada se detuvo un menor el cual fue puesto a disposición de los tribunales. Y durante la semana también hubo 3 personas que fueron detenidas, entre ellos dos menores, y también fueron puestos a disposición de los tribunales donde obviamente la investigación es parte de lo que tengan que efectuar, digamos, de su organismo. El último de los casos registrados la noche de este lunes y madrugada del martes, quien sacó la peor parte fue a Audiocar. Vitrinas y vidrios totalmente destrozados fueron las consecuencias de los actos vandálicos. En el caso de ayer nosotros estamos revisando nuestras imágenes, también la información de vecinos, porque es independiente que en el momento no se haya tomado detenido, pero eso no significa que se siga la indagación y la investigación, porque sabemos que los alumnos están dentro de los establecimientos educacionales. Como es mucho vidrio, nuestra fachada se basa en bastante vidrio, vidrio grueso, espejo, calculamos nosotros entre un millón y medio y dos millones de pesos en vidrio. Y para la vitrina. Lamentablemente se les suba, sí. Claro, en este caso no hay seguros comprometidos, va a salir de nuestro bolsillo. Situaciones que ponen en peligro a la misma comunidad. Es por esto que Carabineros intensifica las rondas nocturnas, para evitar que situaciones como estas se sigan repitiendo y que puedan terminar con consecuencias peores, como lesionados o daños más graves, y que al final terminan asumiendo quienes nada tienen que ver con el movimiento estudiantil, supuestamente al que pertenecen los encapuchados.